Amor, no quiero preocuparte Tengo algo que decirte, que es muy importante Tranquila, no pongas esa cara Escucha, te juro que no es nada Y es que a partir de hoy, cuando salga de casa Quiero sentir tu amor, quiero abrazar tu alma Porque la vida es prezada Y ni lo quiera Dios, que la acción se me acaba Si hoy me tuviera que ir amor Si hoy me tuviera que ir amor Quisiera decirte, que fuiste lo mejor Que si en algo falle, que me des tu perdón Si hoy me tuviera que ir amor Si hoy me tuviera que ir amor De seguro le pediría por ti a Dios Que te cuide y te brinde su protección Para ti mi cielo, aunque estés lejos de mí Y sigue Grupo No hay más Y es que a partir de hoy, cuando salga de casa Quiero sentir tu amor, quiero abrazar tu alma Porque la vida es prezada Y ni lo quiera Dios, que la acción se me acaba Si hoy me tuviera que ir amor Si hoy me tuviera que ir amor Guardaría los besos que nos dimos Los momentos vividos y el amor que sentimos Si hoy me tuviera que ir amor Si hoy me tuviera que ir amor No me llores, no quiero que estés triste Muy feliz tú me hiciste Ya, ya te voy a esperar No me llores, no quiero que estés triste No me llores, no quiero que noff Gracias Gracias.